Arrancamos este fin de semana aquí en la ciudad de Neiva, 7 de la noche, con un duro rival, locos por el fútbol, un equipo que pasó de primero en su zona, perdió tan solo un solo partido, con una muy buena cantidad de goles en cada uno de sus partidos, eso está demostrando que es un equipo que le gusta atacar, que es un equipo que es goleador, bueno, aspiramos primero con la ayuda de Dios, segundo con el trabajo de algunos muchachos que están muy comprometidos, poder sacar ese partido adelante, no va a ser fácil, eso lo sabemos, pero de igual forma estamos tratando de hacer la mejor preparación para estar a la altura del partido. Sí señor, este es sábado a las 7 de la noche, desde ya invitar a toda la gente para que nos acompañe, para nosotros es muy importante contar con el apoyo de la gente, de los amigos, de los seguidores, de los amantes del fútbol, esto más que una institución, más que un club, es el fútbol, lo que nos apasiona es invitarlos, vamos a tratar, siempre lo digo, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para poder dejar en alto a nuestro departamento. Sí, sí, hemos sufrido algunas variantes, especialmente en el cuerpo técnico, agradecemos el trabajo hecho por el profe Dayvon Pérez, un trabajo 10 puntos, sin ninguna queja, sencillamente la situación económica, que atravesamos todos los clubes de nuestro departamento y en general el deporte, pues nos obligó a no poder seguir con este cuerpo técnico, que lo conformaba el profe Dayvon, el profe Diego Trujillo, el profe Ronald Andukia, el mismo profesor, entrenador de porteros, nos obligó a tener que nuevamente venir a retomar, mermar algunos gastos en la institución y en este caso pues, tener yo que asumir la dirección técnica, me acompaña el profesor Rubén como PF y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, nosotros amamos esta institución y es nuestra y por lo cual pues vamos a tratar de dar siempre lo mejor.